Pouty revela el motivo de la ausencia de Bustamante en la gala de Navidad de OT2017, estaba mellado. El coreógrafo Pouty, amigo personal del cantante, reveló en la mañana de la una que le pondrían una férula de descarga debido a que aprieta los dientes. Una de las grandes ausencias de la gala de Navidad de OT2017 fue la de David Bustamante quien, prácticamente en el último momento, tuvo que cancelar su participación, despertando numerosos rumores entre el público. Apenas unos días después de la emisión de la gala, el coreógrafo Pouty ha revelado los motivos por los que el cantante no pudo acudir a la cita. En el programa de la mañana de la una, Pouty, amigo de Bustamante, reveló que la ausencia del ex-concursante se debió a un dolor de muelas que tuvo una drástica solución. Le van a poner una férula de descarga porque aprieta los dientes y estaba mellado, contó el coreógrafo que, además, añadió que era lógico que Bustamante se hubiera negado a aparecer en televisión sin algunos dientes. Un motivo de peso, dado que, según contó Pouty, el cántabro no se habría perdido la gala por nada del mundo. La gala navideña de OT2017 había contado con David Bustamante, al que habían incluido en el reparto de temas con una interpretación junto a las concursantes Miriam y Nerea. Sin embargo, su participación se vino abajo junto antes de comenzar los ensayos previos a la grabación de La Gran Noche y ambas concursantes terminaron actuando junto a Javián y Alex Casademun. Sálvame pilla a Bustamante en un bar. La cancelación a última hora del triunfito desató la intriga de numerosos programas, de otras cadenas. Cabe resaltar que Telecinco, en concreto Sálvame, se hizo eco de la noticia y quiso saber los últimos movimientos del cantante. El 22 de diciembre, el programa emitido unas imágenes en las que se veía al cantante con una amiga, en una terraza de Madrid y, por sus gestos, parecía estar muy enfadado. La fecha coincidía con los ensayos de la gala. La fecha coincidía con los ensayos de la gala.